Bueno, y hablando de temporadas, ¿qué tenemos? Temporada de pagos. Por eso. Temporada de pagos, temporada de pagos porque finalmente se llegó a una negociación con el FMI. Esto era, la verdad, una pelea bastante tirante que hace meses se viene hablando de la posibilidad de ver cómo se empezaba a pagar todo lo que era julio y agosto. Sabíamos que tuvieron muchos encuentros por Zoom con el FMI, estuvo Sergio Massa, por supuesto. En medio de lo que se esperaba, una, te diría, semana tranquila para el dólar, teniendo en cuenta que el anuncio era venimos bien, el acuerdo se va a cerrar, es más, ya está firmado, pero lo que faltaba era el anuncio oficial del FMI. Bueno, ese anuncio que se estiró una semana hizo que nuestro dólar, ya sé, estamos hablando del dólar blue, estamos hablando del dólar que no es el legal, lo cierto es que se disparó, tuvo picos muy altos, ahora se estabilizó un poco, pero en esos coletazos que pega siempre deja en el medio 7, 8 pesos más arriba del precio que tenía como mínimo, así que siempre es desfavorable. Ya apareció el anuncio oficial del FMI a tres días nada más de lo que es el vencimiento del pago de julio, donde 2.700 millones de dólares tenían que ser pagos. Bueno, finalmente ya se acordaron también los acuerdos para agosto y para noviembre. Claro, con algunas condiciones en el medio, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo. En agosto llega un pago de 7.500 millones de dólares. El otro va a ser en noviembre de este año, del 2023, donde todavía se desconoce la cifra, pero se entiende que va a ser bastante similar o un poquito menos que el valor que estamos hablando para agosto. El Banco Central, y esto es importante, va a poder intervenir en los mercados y esto significa que no va a haber mucho movimiento en el precio del dólar, que es algo que a nosotros nos da tanto miedo. ¿Por qué? Porque en realidad el pago que se va a hacer, se va a hacer como de manera tercerizada, con créditos puentes. No lo vamos a pagar directamente desde el Banco Central, sino con créditos paralelos que se ocupan de pagar esa cuota y nosotros después le tenemos que cumplir a esos fondos multilaterales que van a poner la plata por nosotros en este caso, en julio y en agosto. O sea que pagamos por un lado y debemos por el otro. Pagamos por un lado y debemos por el otro, pero como no se mueve la plata de lo que es el Banco Central, eso hace que la divisa no se mueva tanto y nosotros no estemos tan pendientes del desembolso de dólares, lo que a nosotros nos incrementa mucho después el valor en el mercado. Eso tiene como favorable o positivo el poder poner estos créditos puentes que pueden hacer que a nosotros no nos desestabilicen tanto. Después la meta del déficit que para masa tiene que ser de 1,9, para el FMI tiene que ser de 1,5. Veremos finalmente en qué número se logra llegar al acuerdo y bueno, respetar por supuesto siempre lo que tiene que ver con las fechas de vencimiento. Si nosotros no respetamos la fecha de vencimiento, que en este caso iba a ser el 31 de julio, que se puede posponer hasta el martes primero, esto lo que hace es que nos pierdan confianza y también que nos empiecen a poner más impuestos a las próximas cuotas y que a futuro nadie quiera pagarnos los créditos. ¿Esto qué quiere decir? Que ese crédito puente que nosotros hoy tenemos para poder pagar esta cuota, el día de mañana si no pagás a término nadie te la va a brindar. Así que buenas las negociaciones, todo indica que se trató de llegar a tiempo y en forma porque se vienen las PASO para el 13 de agosto, entonces había que estar con el ánimo calmo. Así que de alguna manera la plata tenía que aparecer y el pago tenía que estar. Hay una cuota en noviembre, pierde este gobierno, vamos a poner que pierde este gobierno en las elecciones. El otro gobierno tiene que agarrar y pagar, no es que va a cambiar el plan, porque no escuchamos nada de ninguna, ni de mi ley, ni de... No, lo que pasa es que es una fecha, en realidad acá el gobierno termina en diciembre. El gobierno también lo asume. Entonces deudas vamos a seguir teniendo, pero si se llega a un acuerdo ahora finalmente para noviembre, el número final es obviamente la responsabilidad de Massa que hasta el momento sigue siendo el ministro de Economía y que hasta fin de año está en función, no queda otra. Salvo que pase algo en el medio y haya una renuncia o pase algo catastrófico que esperamos que no. No, pero hasta ahora el que firmó y puso la firma en ese contrato es Sergio Massa, que es el ministro de Economía, haciéndose responsable. Entonces de este pago de 2.700 millones antes de fin de mes, 7.500 millones de dólares en agosto y en noviembre otra cuota que todavía no sabemos bien de cuánto es, pero parece que es un número que nos favorece, que vamos a llegar a pagarla gracias a estos créditos que se sacaron. Y además, vamos a hablar de jubilados, atención, porque se viene un bono de 36.000 pesos en total y estos 36.000 pesos llegan antes de las PASO. El mundo se divide en las PASO, al menos en nuestro país es antes de las PASO, después de las PASO. 15.000 pesos para julio y ustedes me van a decir, pero julio ya está, o sea, se termina ahora, en horas nada más. Bueno, va a entrar en los primeros días de agosto, pero va a ser correspondiente a la cuota de julio, 15.000 pesos y 21.000 pesos en agosto que se cierran antes del 13. O sea, antes del 13 de agosto los jubilados van a tener esos 36.000 pesos en la cuenta. Son 1.400.000 jubilados que van a recibir este bono por única vez. ¿Qué quiere decir? Que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Esto es algo importante para tener en cuenta a la hora de hablar de bonos. Aquellos jubilados, o sea, las personas que se jubilen por moratoria, que estén todavía en el proceso de moratoria pagando sus cuotas, no reciben estos tipos de bonos. Tienen que ser excepciones como el refuerzo. El refuerzo sí llega para todo el mundo. Estos bonos que son tan particulares y son eventuales por única vez para hacer... Esto tiene que ver en realidad porque se subió el salario no vital y móvil, lo que también hace entender que si se subió ese salario, ¿por qué no les corresponde a todos? Porque jubilados son todos por igual y estamos hablando de una negociación que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil que se da para todos los argentinos. Pero bueno, las condiciones de este bono son solamente estas que van a cobrar a aquellos que no estén en plazo de moratoria y que van a recibir 36.000 pesos en los próximos días. En total, entre la jubilación minigma y lo que viene a ser ahora este bono de refuerzo, y si te quedó colgado los 15.000 que venían también arrastrando para este mes, serán unos 128.000 pesos que van a cobrar, que parece poco, pero bueno, para el que cobra 60, le dan 128 y es un montón. Sí, sí, se suma. A la larga se suma a ayudar a eso. Ahora, igual lo que es por ahí es un poco curioso, digo, como que justo ahora apareció plata. No es curioso. Y digo, me estoy diciendo un poco verónico. Cuando te dan 36 te hacen 6 cuotas, bueno, ahora de repente aparece todo... Como que entonces por ahí la disponibilidad económica está y los jubilados que te están pasando como tan mal con la soga al cuello. Hacen elecciones cada dos años. No, no, crees que volvamos. Y sí, hacía la calle bien, hacen todo. Como que ahí va todo como un relojito. Son diferencias de las moratorias, porque que hoy jubilado hoy esté en moratoria también significa que trabajó muchos años de su vida en negro. En negro, claro. No es que no quiso trabajar o que no trabajó. Hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco y la verdad es que no le alcanza. Por eso hoy cobra encima de esos 60.000 pesos, tal vez le sacan 18 para la cuota de moratoria. Claro, claro. Claro, te queda nada. Te queda nada. Te queda nada. Eso sí. Bueno, bárbaro, bueno, bueno, por lo menos algo es algo. Algo, algo, un epoconcito. Sí, tal cual. Bueno, hablando de jubilado, yo ya sé que estoy grande. Pero te falta. Yo dije que me encanta cómo te queda la boina. No sé si me lo dijiste. Sí, pero te queda lindo.